Y saca un tiro libre precioso que va a cobrar Marcelo Martínez 7 minutos 20 Primer tiempo 0 y 0 el partido compacta Barrera Puebla y guarda Meternández, atención, libre su palo derecho Recto a la zona de emisión de la 54 va a ir Marcelo Es un tiro libre precioso, un penal con Barrera A ver qué pasa con esto, 7 y medio, primer tiempo Venga la hora del árbitro Va Marcelo, el relato del arquero La busca en el aire, el paleta de Almeida ¡Gol! ¡Espidosa! ¡Gol! ¡Gol powin para gibería García ¡Gol! La llega a Lucas Lucas Espinosa Apareció en la zona más caliente del área Para encontrarla, paleta servida al medio Lo fue el tiró libre El arquero le dio rebote Hace un costab um El paleta salga rey le quedó para agarrarle, arranca la moto, para la derecha, es muy surdo igualmente la jugó el medidor, y apareció Espinoza en la puerta del área chica para tocar y generar el primer grito de la noche, ocho minutos como decía el poeta Santos y Zaurralde, Calcalaguero, madrugador de Iruano, cosechando acá está Espinoza, que anda a la Valleja y conoce en el campo. Si nos lo haga ganar a la Valleja como lo hace siempre, no importa la cancha, acá un tiro tremendo de Marcelo Martínez, no rebote el arquero, apareció por derecha Salvarray con pierna cambiada, y estaba allí el goleador Lucas Espinoza, para abrir el denteador en el amanecer del partido, gana la Valleja, lo cero. ...por la derecha, jugó atrás para Mateo, Figoli domina la pelota, hable marcado, el capitán la viene sacando un poco más atrás para que aparezca Figueredo, entregó para Figoli, presiona el poroto Salvarray, Figoli con la pelota, jugó cortito en medio para Figoli, presiona a la Valleja en la salida, pelotazo largo que viene a buscar capricho, golpe de cabeza para Charla, a un costado, corre Marcelo Martínez, va a ganar antes Maidana, cabezazo para habilitar a Pereira, el mellizzo la cruzó para Chocho, que aparece como un puntero por la derecha, sin embargo lo supera la pelota, la deja en cancha igualmente, la domina contra la resa de fondo, lo marca, y viene quitando la pelota a Brian Vergara, sin embargo recuperó Maldonado, iba para Miraglia, va, suelta el pase al medio, traba el gollo, gana Gregorio al medio, ahora descargó Espinoza, vino para Duque, largo para Germán, arranca Germán cerrando por la izquierda, pasó el gollo, sin embargo Germán se la juega a la personal por el sector izquierdo, sigue Germán, se quiere ganar el área, escapó, vino el centro, Arribas, está... ¡Bolón! ¡Bolón! ¡La vacina por Shefeñería García! ¡Bolón! ¡Dannal a la vacina! ¡Dannal a la vacina, Lucas, Espinoza, un gol fantástico! ¡Por la concepción! ¡Por la potencia de Germán! ¡Por la velocidad en ataque y la apreciación del equipo! ¡Me digo! ¡Me digo el zurdazo de Germán al medio,urbia Espinoza! que sirvió con claridad en la zona donde el goleador no puede fallar para repetir en la noche 12 del primer tiempo, repite el 9, andan a la Valleja de Lucera que jugaba Germán, desbordó por izquierda, incontrolable velocidad, la jugó al medio del goleador Lucas Espinoja, marca la unidad y arrolla la Valleja de Campos la zona del goleador con la gente de Solís que se instaló acá en la tribuna del estadio Gracias por ver el video